Hola a todos, ¿cómo están? Soy Héctor Patricio de The Dojo MX. Vamos a continuar con nuestra serie de videos sobre el módulo Collections de Python. Y en esta ocasión vamos a hablar del módulo o de la función, o clase, perdón, Counter. Counter es una función que nos ayuda a contar elementos de manera sencilla. Pero antes quiero usar otras formas de contar en Python, de maneras un poquito menos elegantes, pero que son posibles y ver cómo nos ayuda el módulo de Counter para entenderlo completamente. La primera cosa que tenemos aquí es una colección de valores. Este ejercicio, digamos, hacer esto es muy común en muchos lados, que tienes una colección de valores y entonces tienes que contar cuántas veces sucedió cada valor. Es obvio que este ejercicio es muy sencillo, pero se puede complicar un poquito. Por ejemplo, cuando recibes nombres o recibes palabras de parte del usuario o recibes alguna otra cosa, generalmente hay que aplicarle alguna transformación antes, como pasarlo a minúsculas todo o mayúsculas, dependiendo de lo que prefieras, o limpiarlo de espacios que no aportan significado a lo que estás escribiendo. Pero en este caso, concentrémonos en la función de contar. Entonces, esta colección de valores tiene este número de elementos. Solamente lo ponemos aquí para comprobar que está correcto. Y aquí puse un ejercicio de la forma más sencilla o con menos conocimiento de hacerlo. Entonces, es recorrer el arreglo y verificamos por cada elemento que encontremos si ya se encuentra como una llave en un diccionario que definimos como el resultado. Este resultado se le suma 1 si lo encontramos porque suponemos que ya ahí tiene un valor válido y si no, lo encuentro, lo declaramos como 1. Esto funciona, pero, pues como les decía, no es la manera ni más elegante ni más óptima de hacerlo. Aquí están los valores que habíamos mencionado. Tiene dos A's, una B, una C, dos F's, tres K's y tres I's. Entonces, funciona el ejemplo. Sí, pero lo podemos hacer de mejores maneras. Vamos a ir avanzando poquito a poquito. La siguiente forma de hacerlo es con la función get de los diccionarios de Python. Entonces, vamos a hacerlo con la función get que te devuelve un valor por default si no lo encuentra. R.get, la llave que estamos buscando, que en este caso es B. Y como ven, Copilot me está sugeriendo 0. Es correcta. Entonces, queremos declarar algo así. Queremos reescribir la llave B y si no existe, crearla. Y decirle que vaya a buscar esta misma llave. Si no lo encuentra, nos dé un 0. Y queremos sumarle un 1 porque encontramos un nuevo valor y entonces hay que sumarlo. Esta forma es un poquito más elegante. Vamos a ver cómo funciona. Y de hecho, esta forma la entendería bastante, ¿no? Bastante cualquier programador. Este fue el resultado que es exactamente el mismo. Ya no vamos a avanzar en hacerlo todavía mejor. Lo podríamos hacer todavía mejor con un list comprehension. Pero vamos a dejarlo hasta ahí. Y ahora sí vamos a pasar a usar el módulo que vimos ayer, que es el módulo default dict. En vez de hacer esto, podríamos usar de la colección, del módulo collections, podríamos hacer, usar default dict. Que hasta hace poco era la forma, digamos, que más elegante de hacerlo. Y aquí vamos a declarar un default dict con el constructor, digamos, de los enteros, que si no le pasas nada, como es este caso, te devuelve un 0. Entonces, no necesitamos usar el get ya. Simplemente usamos la llave. Y esto nos va a devolver exactamente el mismo resultado. Vamos a verlo. Ah, perdón, me equivoqué en una... En el import, aquí es from collections, import default dict. Y otra vez, tuve una orden de sintaxis, que tiene que ver con no utilizar bien el punto. Listo. Entonces, vamos a ver. Aquí está el resultado. Como vimos ayer mismo, un default dict con el constructor o con la función int. Y aquí están los resultados. A2, B1, C1, F2, K3 e I3. Entonces, esto funciona bien. Y es todavía un poquito más avanzado que lo que habíamos visto. Y esto queda más limpio, ¿verdad? Pero ahora vamos a hacerlo con una clase que nació justamente con este objetivo. Que es el módulo counter. O la clase counter. Entonces, aquí prácticamente no hay que hacer nada. Simplemente hay que declarar un counter. Con el... La colección que queremos contar. Y vamos a ver qué nos devuelve. Aquí está. Nos devolvió un objeto counter. Con cada uno de los elementos que ya habíamos visto que estaban. Un poquito en diferente orden. Eso tendríamos que manejarlo después. Pero con el número correcto. Entonces, aquí está la I3, K3, A2, F2, B1 y C1. De hecho, si ven, los devolvió en orden del mayor al menor. Entonces, este es el módulo que nos sirve para contar. Es la manera más sencilla de contar los elementos de una colección. Sin tener que hacer ciclos nosotros mismos. Ya que lo maneja el módulo por defecto. Si vimos, fue una progresión. Y de hecho, esa fue la progresión que sucedió en Python. Cada vez ha sido un lenguaje con más utilidades. Y la primera forma que mostramos era la única forma de hacerlo hace bastante tiempo. Y luego fue aumentándole características. Como por ejemplo, la función get para los diccionarios. El default dict. Y mucho más recientemente, el counter. Espero que les sirva este video para aprender a usar el módulo counter. O por lo menos saber de su existencia. No hay mucho que usarle más que simplemente instanciar la clase para poder contar nuestros elementos. Gracias. 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 Gracias.